¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, sean bienvenidos por acá al canal una vez más con un videíto de Dauntless porque pues tenemos nuevo botín de Twitch Prime, ¿no? Tenemos algunas novedades para todos los orgullosos poseedores, ¿no? De una cuenta de Amazon Prime o que paguen directamente el Twitch Prime, si se puede o es todo junto. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Si tienen Twitch Prime, si tienen acceso a Twitch Prime, hay un nuevo paquete, un nuevo paquete de skin y algunos tónicos y no me acuerdo si el cofre de patrulla te dan como tres, cuatro cositas. Pues simplemente por iniciar sesión y cobrar la recompensa en tu cuenta de Twitch Prime, ¿no? Así que ahorita vamos a cobrarla y vamos a revisar qué tal están estos regalos, ¿no? Bueno, mientras inicia el juego, sobrinos, por favor, los invito a que se suscriban, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Dense una vueltecita, van a ver que no todo lo que hago es Dauntless, ¿no? De hecho, principalmente yo soy caster de Clash Royale. Pero, Dauntless es un título que me gusta mucho, me gusta bastante y estoy trayendo, estoy trayendo cada vez más videos al canal. Se podría decir que voy empezando con los videos, en el juego ya voy más o menos avanzado, con los videos voy empezando, pero me estoy esforzando mucho por traer unos tres, cuatro videos a la semana, ¿vale? Además, voy a empezar a subir videos de builds, que de hecho ya se los había prometido. Voy a traer algunas builds, pero yo no estoy maxeado, ¿no? O sea, no les voy a traer una build que no puedan hacer porque tienen que ser nivel 15, ¿no? Para poder crearla, no. Yo les voy a traer builds que pueden hacer a nivel 10, sin problema. Obviamente hablo de equipamiento, nivel 10 de arma, de armadura, y que con eso van a poder, pues, cazar a algunos Behemons, que a veces pueden ser un poquito problemáticos, ¿no? Bueno, esto del contrato, esto ya lo tengo, ¿no? Contrato, selección poco natural. Mira, tenemos un contrato nuevo, no es el... Ah, yo creo que es el que había cambiado, ¿no? Ese. A ver, vamos a ver. Según yo, ese contrato ya lo había cambiado. Vamos a ver rápidamente, sobrinos, porque ya ven que con esta onda sísmica... Sí, ese contrato ya está. Novedad, eso sí, también aprovechando que estamos hablando de regalos o algo así, también recientemente hubo problemas con la actualización. Así que vayan a su buzón de entrada porque están regalando 5 fichas de recompensa, ¿vale? 5 fichitas de recompensa, vamos a reclamarlas. Ahí está, y listo. Ahora sí, vamos a la skin. Vamos a la skin que debería estar aquí. O ya, ya, aquí está, aquí está. Mira, no sé por qué, qué raro, ¿no? No me aparece notificado de que ahí está. Pero bueno, vamos a abrir nuestro núcleo, si no saben cómo cobrarlo por alguna razón. Aquí está el núcleo de Twitch Prime, núcleo épico. Vamos a abrirlo para recordar... Ay, sí, traigo bastantes cositas, ¿eh? A ver, 50 fichas SAS, 20 tónicos vampíricos, 30 cofres de patrulla, 10 piloncitos vitales, 10 piloncitos de piel férrea y lo que, pues, venimos a buscar. Un skin, un skin de espada, una transmutación de espada, paraíso azul, más brillante que los cielos y más afilado, dice. Pues venga, vamos a ver si es cierto. Ah, de hecho, creo que va a quedar bien con este equipamiento que traigo. A ver, pues vamos a equiparla, vamos a equiparla, a ver qué tal se ve. Creo que va a combinar bien con esta armadura que traigo ahorita. Estas son mis skins por ahora. Y vamos... Uy, sí, oye, oye, no manches, va perfecto. Dios, 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 va perfecto con esta skin. La verdad es que yo no estaba seguro de qué skin ponerme con... Qué skin de arma ponerme con esta armadura. Ahora, porque, pues, ninguna combina como tal, ¿no? O sea, no hay una que diga, ah, esta se juega increíble. Pero aquí, aquí, sobrinos, acabo de desbloquear esta. No manches, está muy bonita, eh. Está muy bonita. La verdad es que sí, sí me ha gustado bastante, la verdad. La verdad, la verdad, ¿para qué les miento? Ah, mire, justo podría... Voy a meterme una cacería. Ve nada más, ve nada más, ve nada más. Qué bonita está. A mí me gustó bastante. Recuerden, sobrinos, que si no tienen Amazon Prime o cualquier cosa, pueden hacerse una cuenta gratuita de un mes y, pues, cobran su recompensa. Nada más acuérdense de, pues, quitarla, ¿no? No se les va a olvidar. No se les va a olvidar, sobrinos, pues, quitar su tarjeta de crédito o de su papá, o, no sé, depende cuántos años tengan, porque luego se van a meter en problemas, ¿no? Si les empiezan a llegar los cobros. Vamos a llevarla a una cacería. Va a ser no una tan complicada. De hecho, me dan ganas hasta de irme por un charroj, un charroj más joven. Porque, digo, obviamente no me va a dar ningún tipo de poder. Bueno, ya le puse el ardiente. No me va a dar ningún tipo de poder, obviamente. No es meramente estético, pero, pues, quiero verla en combate. Mira nada más, ocho patrullas y patrullas con espada cuentan como dos. Bueno, ahorita no voy a hacer una patrulla, pero voy a agarrar esa de la espada. Dos con amigos, creo que eso está fácil. Y ocho cacerías con hacha, golpeadores. Me voy a llevar este porque tengo una buena build de hacha que estoy utilizando en las escaladas. Entonces, pues, con una escalada, ¿no? Estaré terminando esa. Bueno, vamos a pasar a la cacería. A ver qué tal nos va. Vamos a ver la espada en acción. De verdad, me siento como si me fuera a dar algún buff, ¿no? La espada, pero, bueno, ya sabemos que es meramente estética. Un charroj ardiente. Traigo mi equipo. Ah, de hecho, no está tan difícil. Está en 300. Bueno, sí, de hecho, creo que agarré uno bastante fácil. Bueno, es que sí, es ardiente a secas, ¿no? No es ardiente heroico ni nada por el estilo. Tendría que ser una cacería rápida. Voy a tratar de que así sea para no tener que editar el video y cortar algunas partes, lo que sea. Y mientras, en lo que encuentro al charroj, también les voy platicando, sobrinos, que aquí en el canal de YouTube, pues, repito, ¿no? Ahorita nada más estoy haciendo videos. Pero, si deciden seguirme en Twitch, en Twitch Sobrinos, que van a encontrar la liga aquí en la descripción del video, si deciden seguirme en Twitch, allá estoy haciendo directos. De momento nada más lunes y martes. El resto de la semana tengo otros juegos. Pero, si a lo mejor están atorados con alguna cacería, con los retos normales, con las patrullas heroicas plus, o lo que sea, las escaladas. Hay sobre todo la del Malcarion, porque en la del Torgador, todavía de repente me ponen mis arregladas. Este, si quieren, si quieren jugar conmigo en vivo, pues los invito a que me sigan por allá en Twitch. En Twitch, que estén al pendiente lunes y martes, para, pues, que le entren a la reta conmigo, ¿no? Para que juntos superemos esas cacerías. Uy, que tanto trabajo les están dando, ¿vale? Venga, combo completito. Esta build de espada justamente me gusta mucho, la verdad. Traigo buen daño a partes para hacer espada. Digo, no es un hacha. Pero, uy, para hacer espada, la verdad es que está bastante bien. Ching desperdicié la habilidad instantánea de mi varol. ¿Y este charro soy yo? O anda muy fallo. Como que ya vean varios puñetazos que se lanza y no me atina, ¿no? Y estoy cerca, estoy aquí en su cabeza. Daño, creo que ya le rompí una pata, ¿no? Vamos a ver si lo... Daño aturdidor no traigo mucho, digamos. No sé. Ah, mira, ya metí unos sorbes también. Importantísimo. Siempre, sabrino, recojan esos sorbes. A ver si no hay nada más. Recojan siempre esos sorbes, por el amor de Dios. Son muy importantes. Luego traen material. Material que... Pues muy útil, ¿no? Material muy útil. Que vale la pena, pues. Pues recoger, ¿no? A ver, ya le volvimos otra cosita. ¡Ah! Y luego pasa esto, ¿no? Malditos bugs que no te dejan recoger. Bueno, vamos a echarnos un pónico para meterle un poquito más de galleta. Y llega otra vez. Esta cacería, la realidad es que no es difícil. Me metí en una sencilla. Básicamente lo que queremos es ver la espada en acción. Y pues bien, ¿no? La verdad es que... La verdad es que combina perfecto con este skin. Con este skin que traigo. Ve nada más. Ve nada más. Ve nada más. Esta espadita. Sufre. Sufre. Charro. Uy, ya le cortamos la coliflor. Otra skin. Pues dije, no manches. ¿Por qué no me deja levantarlo? Será verde. Esto es una gema opaca, seguramente. Gemas de archa y de opacas. Y no me deja levantarlas. Bueno. Ya voy a concentrar porque si no, capaz que se me escapa. Y no queremos eso. No queremos liquidarlo cuanto antes. Queremos liquidarlo cuanto antes. Vamos a ver. Ah, mira, ahí sí se va a aturdir. Híjole, ya tiró otro orden. A ver si... Ah, ese sí me dejó levantarlo. Vamos a ver si lo alcanzamos a aturdir. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Ah, ya se murió. Ya se murió. Perfecto. Perfecto. Muy buenas, sobrinos. Pues ahí está. Rapidísimo. Ahí está nuestra nueva espadita. Botín de Twitch Prime. Recuerden que solamente tienen que ir a las notificaciones de Twitch. Ahí les van a dar un código. El cual pueden cambiar en su perfil de... ¿Cómo se llama? De Dauntless en línea. No es directamente en el juego. Es en línea. Canjean el código. Luego vienen al juego y les va a aparecer como a mí. Les va a aparecer como un núcleo. No dejen más opacas. Les va a aparecer como un núcleo que pueden romper. Y pues les dará todo lo que me dieron ahorita, ¿no? Los cofres y la skin y los pilones y todas esas cosas. Que se agradecen, ¿no? Se agradecen bastante. Sobre todo porque son gratis, ¿no? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere cosas gratis? Y más cuando es una skin tan bonita, tan bonita como esta, ¿no? Así que, pues bueno. Ahí se va a quedar el video. Mis queridos sobrinos. Dejen nada más que aparezca de vuelta en... En Ramsgate. Que aparezca de vuelta en Ramsgate. A ver qué tal. Y les voy a encargar algo por ahí a la gente que... Que está empezando a disfrutar de mis videos. Les voy a encargar algo. Y es que me digan qué clase de videos les gustaría ver en el canal, ¿vale? Como les comento, ahorita estoy preparando de mis builds. También, pues estoy tratando de subir noticias. Pero no sé si usted está buscando algo en particular. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Yo estaré muy al pendiente. Y pues aquí nos estamos viendo muy prontito, ¿vale? También los espero en Twitch si quieren jugar conmigo, ¿vale? Por ahora es todo. Sobrinos, muchas gracias por ver. Tengan la bondad de ser felices. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.